Hola, feliz año nuevo, espero que le hayan pasado súper, 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 súper bien y que este 2022 sea de muchas bendiciones para todos ustedes. Yo me la pasé en una ceremonia espiritual toda la noche con un chamán de Colima, con Julián. Ya va, ha venido varias veces acá con nosotros y este, y hoy, hoy estamos culminando el proceso de toda la noche de rezos para, para bendecir cada una de las, de las personas, de nuestras familias, de nuestros trabajos. Y ya está por terminar, nomás que me salí un poquito para, de cuadro para, para que vean. Feliz, feliz 2022, un abrazo y lo mejor, lo mejor de lo mejor de lo mejor para todos ustedes. Sobre todo, mucha felicidad. ¡Gracias!